Tumba es un tipo introvertido, un metalero del barrio que de pronto en su forma de ser es un tanto antisocial, aislado de tener amigos y de tener un grupo social que frecuente, muy enfocado en todo este término muy colombiano de echar para adelante, salir adelante, busca trabajos en servicios varios, en utilería, cargando cosas para tratar de conseguir dinero y por casualidad tiene la oportunidad de terminar tocando para Cumbia Ninja, a pesar de ser un baterista de heavy metal, termina tocando en un grupo de pop y descubre a través de sus amigos ese lazo de amistad que empiezan a construir entre todos. Gracias. Gracias.